¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Razones por las cuales te metes a una mala relación. Ese es el tema estelar del día de hoy. A ver, ¿por qué? Oye, si estás de buen ver, la gente te dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí? O deja tú, ya te metiste en una mala relación, saliste y te metiste a otra peor. ¿Cuál razón? ¿Existe algo que la neurociencia nos pueda aclarar de qué pasa en el cerebrito de esta niña o de este niño que le gusta andar rescatando? Bueno, personas desvalidas emocionalmente, gente celosa. De eso vamos a hablar. Y hablando de gente celosa, ¿qué porcentaje de las parejas crees que siente celos callados o expresados hacia su pareja? Empiezo a preguntarle a mi productor Joel Garza, ¿qué porcentaje crees de todas las parejas que ves en la calle donde dice, ella es celosa? No. Yo así tuve alguien que... No, no es celoso. No, yo no soy celosa. Yo creo que un 40, doctor. ¿Cuánto? Un 40%. A ver, le preguntamos al asistente del productor. ¿Cuánto? A César, ¿cuánto? El 50%, mitad. Mitad. El ganador fue... A ver. Joel Garza con 40%. Ah, ¿de verdad? 40% de las personas tienen celos de su pareja. Unos expresados y otros no expresados. O sea, el que se queda calladito, que no dice nada. Sí, vícete como quieras. ¿Pero por dentro? Pero no me veo muy pechugona. No, no, se te ve bien. ¿Te gusta andar así? Sí. Y luego vas en la calle y vas viendo las miradas hacia... ¡Uy! Oye, y él anda que se lo carga el payaso, pero no le dice nada. Pero sí, extrae celos. 40 de 10, 4. ¿Y eso afecta? Pues sí, afecta porque no hay comunicación. A ver, si no hemos dicho que las primeras causas de ruptura de una relación es la falta de comunicación, por supuesto que afecta. Probablemente Joel es muy celoso y no lo dice. Yo estoy en el porcentaje, yo creo. ¿Estás en ese? Por eso le hice la pregunta. ¿Y afecta? ¡Claro que afecta! Pues al grano, como el reel que subió hace poquito en redes. Ah, ¿te acuerdas lo que dije? Tal cual. Pues sí, vas o no vas, decides o no decides, me quieres o no me quieres, porque tanta carne sin comer se echa a perder. A ver, a ver, a mí acláramo. Es que hay muchas indecisas, muchas parejas donde, bueno, parejas, personas que quieren y no quieren. Y parejas también, ¿por qué no? Voy, pero no somos nada. Estoy, pero... Ay, se salió. Oye, es que hay mucha gente que así son. Joel. No, hombre, está aventando puras pedradas usted. Se me hace que hoy te estoy leyendo la mente. No, hombre, ¿cómo cree? O sea, ¿qué somos? Ya no son celos. Esto ya es necesidad de que me aclares en qué estatus estoy en tu vida. Y mucha gente lo está viviendo ahorita. Mujeres que dicen, bueno, pues me llama y luego quiere ir a... ¿A dónde? A pasarla bien. Ah, ah. Y luego la pasamos muy bien y luego me deja en el ghosting. Ya no te llama, no te busca, no te procura. Y de repente, ay, es que he andado bien ocupado. O sea, te habla cada 15 días. Pero quiero, pero nos vemos hoy y... Ay, yo no sé qué es eso. Y, oye, y si nos volvemos a ver hoy, ¿y tú ahí vas? Hay que aclarar, a ver qué somos tú y yo. Pero, ¿cómo va? Ahí va. Nos vas bastante, bastante provocativa, ¿verdad? Pues, oye, cada quien se viste como quiere y tiene respeto a vestirse, tiene el derecho a vestirse como sea, pero también vas así con aquella actitud de decir, ahora cae porque cae. Bueno, de esto y más, platicamos hoy en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52-8128-610-170. WhatsApp del programa. Dime dónde me estás escuchando. Quiero escuchar tu melodiosa voz. Dime, acá estoy, te estoy escuchando, ¿en dónde? En Mexicali, en Carolina del Norte. Estoy en Panamá, ¿en dónde? De cualquier país, lugar donde estés escuchando, vía directa, el programa ahorita transmitiéndose en vivo, o vía podcast, o vía transmisión indirecta, o que te llegó la obliga del canal de YouTube, o me estás viendo a través del canal de YouTube. Iniciamos. Ah, la nota tuya, Juelano. Hombre, doctor. Está muy fuerte esta nota. Hombre, imagínense que lo lleven al banco. Fírmele aquí, fírmele aquí. ¿Pero por qué me van a hacer firmar? Ah, pero imagínense que uno esté enfermo, que ya estás en etapa terminal, y que tu hija o que tu mamá o que alguien te diga, ven. Abusiva. Abusiva. Pues es que, doctor, después de hacer los trámites es un poco complicado. ¿Sucedió eso? Uy, le voy a contar todo lo que pasó. Y aparte, la persona por hacer eso, está detenida. Ah, pues claro. Aguas, piensen antes de hacer eso. Por eso te dije abusiva. Ah, pero abusiva. ¿Lleva el tío enfermo, a la abuelita enferma? En paz descanse el tío. ¿Qué? Ahorita les cuento. ¿Se murió después de eso? En paz descanse el tío. Qué fuerte está esa nota. Qué fuerte. Iniciamos, iniciamos. Qué fuerte. Acláramelo. Usted firme el papelito que tiene ahí. A ver, qué fuerte. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Frase matona. No preguntes constantemente, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Pero sí me quieres? ¿Sabes por qué? Porque demuestras inseguridad o te sientes poco para ese amor. ¿De veras te sientes tan poco como para andarle preguntando, me quieres? Yo sé que por hábito, por costumbre, entre varias parejas se acostumbra a andar preguntando, ¿me quieres? Sí. ¿Cuánto? De aquí a la luna. Tan poquito. Ah. ¿Por qué? Porque yo te quiero de aquí al sol. Ah, bueno. ¿Me quieres? Sí. De aquí al universo. Tan poquito. Yo te quiero más allá de las galaxias. Ay, no friegues ya. ¿Estás demostrando mucha inseguridad con eso? Por favor. La pregunta, más que pregunta, sería una afirmación. ¿Me quieres? Ya te dije que sí. No, no es pregunta. Es afirmación. Porque el día que yo sienta que no me quieres, todo esto se te va. Punto. Eso sí impacta para que veas. Eso sí llega. Eso sí es fuerte. Desafortunadamente hay gente que busca relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque trae herida de abandono. Una herida que desde niña o niño se le formó porque se sintió abandonado por una figura de autoridad. Papá, mamá, maestra, por alguien importante. La abuela tenía su favorito, el papá tenía su favorito. O el papá se fue y dijo, ahorita vengo, voy por cigarros. No volvió. Y el niño creció con la herida del abandono. O la mamá, simple y sencillamente, pues, tristemente, aparte de trabajar, cuando llega, llegaba tan de mal humor o tan cansada que mis respetos para las mujeres que aparte de ser madres tienen que trabajar. Pero conozco muchísimas mamás que hacen hasta lo imposible por dedicar el tiempo a sus hijos, a pesar de tener que llevar el sustento porque no les queda de otro. Y a veces los hijos crecen con la herida del abandono. Desafortunadamente, esa herida hace que andes buscando cascajo, que andes buscando a personas difíciles de alcanzar y ya cuando los tienes, ruegas o andas mendigando amor. Así o más claro. Vamos con la nota de Joel, que está bastante fuerte. Así o más claro. Doctor, bueno, yo les quiero decir esto que se ha hecho viral a través de redes sociales. Esta mujer que ha sido juzgada y sobre todo por este acto que ella acaba de cometer, porque llevó a su tío a una sucursal bancaria, esto en Brasil, con la intención. Era el cadáver de su tío prácticamente. Él ya estaba en agonía. Entonces lo lleva a esta sucursal bancaria para retirar un préstamo, cobrar un préstamo de 200, no, de 3,250 dólares. Por 3,000 dólares llevó el 3,000 dólares. Ya se había muerto el señor. Prácticamente, o sea, el señor ya estaba en agonía, ya estaba. Ahí murió en el banco. El señor murió en el banco, donde se ven las imágenes donde la señora, esta chica, quería moverle la mano para que fuerzas firmara ese documento y le entregaran ese préstamo. Ha sido juzgada en redes sociales, detenida en ese momento. Eso sucedió en Río de Janeiro, Brasil. Las imágenes se ven a esta mujer donde llega, lo bajan de un taxi, lo suben en silla de ruedas. Ella lo va jalando y llega hasta la ventanilla de la sucursal bancaria. Oye, qué mujer tan abusiva. O sea, dijo antes de que lo enterremos, mejor que ya con el préstamo, como ya murió, pues queda la cuenta saldada. Ya no puede ser nada, está firmado, claro. El personal de la sucursal bancaria se percató de que algo no estaba bien. Obviamente, al ver las imágenes de su tío, muy flaquito, ya era prácticamente un cadáver, así, en agonía, tal cual. Y otro centro de noticias dice, aquí estoy leyendo la nota, que ya había muerto hacia tres horas. Bueno, es que en las imágenes, a lo mejor ya lo... Capaz de que lo cargo, pero qué poca vergüenza. Lo manipulaba. O sea, a lo mejor ya había muerto, dijo, ya se murió. Vamos rápido al préstamo. Calienta calentito. Anda calentito todavía. No, no, todavía está tibio. Puede ser. Vamos a llevar al tío. Y fíjense que en las imágenes no se ve al... O sea, se vea, se alcanza a ver al tío todavía como un pequeño movimiento. En lugar de estar... En lugar, sí. No, que se le iba la cabeza para atrás. Oye, en lugar de atender... No, 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 si para creatividad nos pintamos solos, dijo, vamos a pedir el préstamo, se muere el tío y ya el préstamo está saldado. Por tres mil dólares es capaz esta abusiva prangana de hacer... Vividora. Vividora, rata. Calcao no está aquí, ¿verdad? Ya me sabe, Paquita. Oye, pero pues uno nunca sabe, como aquel cantante que se le ocurrió hablar mal de las mexicanas en otro país. Y cianoferro. Y cianoferro. Andaba muy lejos y dijo, no, hombre, las mexicanas, ¿qué dijo? Que eran bigotonas. Que eran bigotonas. Que todas las mexicanas eran bigotonas. Pero a ver, no, claro que no, todos tenemos bigote. Pues a la mujer también, pero se lo le pilan, se lo... Pero así no se les dice, se les respeta. Pues qué pelota, pues se le acabó la carrera. ¿Cuándo ha vuelto a México? Pues sí volvió, pero con el novio. Acuérdate. O sea, dime, me recordó la ley del espejo, dime qué criticas, te diré que... Y tan bonitas canciones. No, carnes. ¡Qué canción tan bella! ¡Qué vocerrón de Tizano Ferro! ¡Tiziano, Tizano! ¡Tiziano! ¿Tiziano? ¿Por qué dijiste Tiziana? No, Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. Esta canción... No, tiene una voz, pero se acabó su carrera en México. Viene aquí y no van las señoras de bigote. Ahí aplica el momento de locura que usted dice. Oye, todos podemos regarla. Oye, pues no me acaban de preguntar en una gira. Oiga, de todos los estados de la república, ¿cuál es su estado donde más le gusta presentarse? Pues, ¿qué contesta alguien? A ver, me voy a decir, ¿aquí en Puebla? No, a mí, todos. Me encanta Puebla, pero me encanta toda la república. Oiga, ¿pero cuál no le gusta? Ya parece que ando diciendo... ¡Híjole! Ya parece... Ya llévenme al hospital. No, o sea... Si no, ¿a qué va? Pues, ¿cómo voy a decir que no me gusta trabajar en tal ciudad? Gracias a Dios en todos lados. Y es que todos lados son gente... Es muy divertido. Uno se divierte mucho. Vamos a una pausa. Ahorita volvemos. Ya llegó Wendy Requenez. Ah, yo pensé que el bigote... No, viene Wendy Requenez. Viene de sacada. Viene de pilada. Viene de pila. Siempre viene de pilada. Oye, pero... Terapeuta. Wendy, están hablando mal de ti este señor. No te creas, Wendy. Sí, Wendy, ven. Oye, este... Viene a decirte... ¿Por qué hay gente que le encanta meterse a malas relaciones? Pues no te anda diciendo que si vienes de pilada, Wendy Requenez, este señor... Sí, vienes de pilada. Pues sí, pero del bigote, dice. Y se enseña la pierna. Porque nos estamos acordando de Tizano Fierro, que les dijo a ustedes, las mujeres, ¿qué les dijo? ¿Bigotonas? ¿Qué eran bigotonas? ¿Qué? ¿Qué el bigote no se... Ah, pásate, pásate, Brenda. Atravésate a la cámara para que vayan... No, no, acá. Ah, cuando por atrás. Para abrirte el micrófono. Aquí cuidan hasta el... ¿Y el bigote qué? El bigote no se necesita una de pilar, hombre. Tiene unas otras virtudes. O sea, que se dejen el bigote. Sí, tiene unas otras áreas más sabrosas que el bigote, César. ¿Para depilar? Por supuesto. Ah, o los A. Ahorita platicamos con ella. No te vayas, esto es el placer de vivir. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y... Escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Claro que no hay un manual para que te asegure que esa persona con la que empiezas a salir es una persona que va a existir esa química, compatibilidad para siempre. La gente tendemos a cambiar. Hay personas que empiezan a relacer de una manera tan increíble y de ahí viene el dicho que muy conocido, que dice... ¿Sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias? Porque de repente sale el verdadero yo. Por eso he recomendado una y otra ocasión que no entables o no hagas una relación duradera. Llámese matrimonio. Si no llevas más de tres meses a tres años de conocer a la persona, que es cuando se eleva la dopamina, porque estás muy enamorado y ves cualidades que ni tiene. Wendy Requenes es experta, bueno, es psicoterapeuta, pero experta en pareja. Lo que más ve son broncas de pareja. Broncas de mujeres despechadas, hombres no valorados, inocentes varones que no los valoran. Y tú los oyes, los escuchas y dices... Mira, amigo, tú debes de amarte y quererte mucho. ¿Qué les dices a los varones despechados que no los amaron, que no los quisieron como ellos merecieron? Mira, primero los felicito por ir a terapia. Para empezar. Para empezar. Y luego hay que darles un poco de champú de cariño, porque si ellos están en una relación donde no los valoraron, seguramente ellos no se sienten valiosos. Entonces hay que acrecentar esa... Escuché la respuesta inteligente que dio, ¿eh? O sea, para que hayas llegado al momento en que no te sientes valorado, el que no se siente valorado es uno antes. Claro, porque ya te hubieras ido. ¿Desde antes? Sí, por supuesto. ¿Desde el principio? ¿Qué haces ahí? Y luego, César, hay patrones en las relaciones que dices... Oye, es que es el mismo infierno, pero con diferente diablo, nada más, ¿no? Porque me elijo siempre al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer. A eso voy. ¿A qué se debe que haya hombres y mujeres que eligen personas equivocadas, que entran en malas relaciones psicológicamente que existe en el cerebro? ¿Qué sucede en la mente de esos hombres o mujeres que les encanta meterse al soquetal? Mira, nuestro cerebro funciona de manera tradicional, convencional, desde nuestra zona cómoda, de confort. O sea, es más fácil irme a lo conocido porque es mi zona segura. Porque puedo estar cómodamente incómodo, pero es lo que yo sé manejar. Y entonces, ustedes saben que hay un dicho que dice, y es de hecho religioso, independientemente que no creas o sí, pero dice que la verdad nos hará libres. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, cuando nosotros tenemos estas verdades ocultas, ¿a qué me refiero, César? No somos libres porque hay verdades, decía uno de mis maestros en la maestría. Estos verdadazos, o sea, como verdades que se nos estampan en la cara de cosas acerca de... Mi infancia, mis heridas, mis problemas, mis patrones, que no los quiero ver porque me van a hacer entrar en un trabajo interno que no quiero. O sea, no he trabajado mis heridas de la infancia y por eso agarro mugrero. Y claro, y además, porque no quiero atravesar el dolor. Pero, César, alguien que no quiere atravesar el dolor de estas heridas, está destinado a vivir en sufrimiento, que es diferente. Entonces, cuando yo no me atrevo a atravesar ese dolor y a trabajarlo, pues constantemente voy a buscar gente que me esté reafirmando estas heridas. Y entonces no voy a ser libre de mis propias trampas. La trampa de, este sí me va a querer, porque este sí me da los buenos días. Esta sí me va a querer, porque esta sí me hace launch o porque esta sí me pone atención. Es decir, tiene a lo mejor una o dos cositas más de lo que no me daba mi ex. Y entonces yo ya creo que este va a ser el bueno o que esta va a ser la buena. Pero es una trampa, porque al final de cuentas me estoy conformando con muy poco, César. Y esto es bien importante. Y luego existe este miedo a estar solo, este miedo a muchas mujeres que no son financieramente independientes. No voy a poder, nadie me va a querer. Mis hijos, estoy fea, ya estoy vieja. Y todas estas cosas que el cerebro, otra vez, es lo conocido. Es la historia que me he venido contando durante muchos años. Es lo que me hace volver a caer en la trampa de, con alguien que me dé un poquito más que mi ex, yo ya pienso que este va a ser el bueno, ¿no? Entonces desde ese miedo también elegimos. Y por aquí decía alguien del equipo, de repente porque estamos surgidos de amor. Ah, Joel. O sea, ¿quién más del equipo puede ser? Bueno, Cesarín, los dos. Desafortunadamente, esas necesidades de ser amado, es verídico. O mito o realidad de que mientras no aprendas a estar solo o en soledad, feliz, no busques a nadie. Mira, sí es importante aprender a estar solo y disfrutar de tu soledad. No irte al extremo de, entonces no necesito a nadie y yo soy autosuficiente. Todos deseamos amor. Pero lo más importante de la soledad, César, es que la puedas también vivir incluso estando en pareja. Porque si no te pierdes a ti mismo, o sea, puede ser que yo diga, ya estoy, ya sé estar sola, ahora sí me voy a encontrar alguien con quien hacer pareja. Pero si de repente me mimetizo tanto en la pareja, que luego yo no tengo mis espacios para mí mismo, entonces llega un punto en el que a los dos o tres años, que todavía está esta dopamina, como tú dices, yo ya siento que no puedo vivir sin él o sin ella. De acuerdo. Después de esta pausa, pregunta corta, respuesta corta, porque hay muchas preguntas del público. ¿Estás de acuerdo, Joel? Claro. Hay muchas preguntas de gente que me está diciendo que se identifican con eso, de que entraron a relaciones tóxicas, pero es que ellas no tienen la culpa, o ellos no tienen la culpa, de las decimos después de esta pausa. Claro que sí. Ella es Wendy Requenez, búscala en sus redes sociales así, Wendy Requenez, no con G. Porque una vez andaba buscando como Wendy. Con W. No, es con W. Es con W. Wendy, Wendy Requenez en todas sus redes sociales, y les contestas, Wendy. Sí, les contesto. Bueno, ahorita vamos a contestar cuatro preguntas muy matonas que le están formulando a Wendy. Se va a poner a prueba lo que acabas de decir, a ver si esa es la razón por la cual te metes a relaciones conflictivas. Ahorita volvemos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast, o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar por el Placer de Vivir Internacional platicando con la terapeuta Wendy Requenez, terapeuta individual y de pareja, y también sexóloga. Pues también, Wendy, ¿para qué decimos que no? Ya casi. Con dos maestrías. La mujer está muy capacitada. Sí, un poco. Me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho leer y estudiar. Y hoy viene a decir por qué la gente se mete a relaciones conflictivas. Porque crees que no eres suficiente. Dijo que porque te sientes no valiosa, porque fea, porque no tengo dinero, porque no tengo... Porque mis relaciones anteriores fueron conflictivas o por heridas de la infancia que no quiero enfrentar. Eso dijo hasta ahorita. Probablemente te haces una herida de abandono. Te abandonaron, te sentías abandono de niña, de niño. Y ahora tienes miedo de que cualquier persona te abandone y te haces posesiva o posesivo o celoso de que te vayan a quitar lo que crees que es tuyo. Y no es tuyo. Nada es tuyo. Todo es prestado. Sí, absolutamente. Mi marido, mi esposa. Sí. Y todas las relaciones tienen una fecha de caducidad, César. Y eso no lo entendemos. Eso lo aprendí yo en psicoterapia gestal, lo que acabas de decir. Que las relaciones tienen fecha de caducidad. Por supuesto. Y entonces cuando lo entendemos, eso hace que las podamos disfrutar mientras estamos ahí. Y que si las estamos padeciendo, podamos aceptar que a lo mejor esa relación ya se tiene que terminar. Pregunta matona. Va. Listo. Entré a una relación muy conflictiva con una persona que empezó muy bonita en nuestra relación. Pero conforme fue avanzando, no me dejaba ni platicar ni con mi mamá, ni con mis amigas. Y yo lo confundí con exceso de amor. ¿Qué le dices a las personas donde te ponen límites? No me gusta que te juntes con tal. No me gusta que estés tanto con tu hermana. Ella lo confundió con exceso de amor. Claro, porque confundimos el control con el interés. Y es diferente. Cuando yo te quiero controlar cómo te vistes, con quién hablas, el dinero, cuánto, dónde trabajas, etcétera. Y yo estoy desde, vibrando desde mi carencia de amor. Yo voy a pensar, es que le intereso muchísimo. Es que soy lo más importante para él o para ella. Y el interés tiene una característica muy particular. Cuando tú a mí me interesas, César, cuando yo verdaderamente estoy interesado en ti, yo te dejo ser. Porque entonces, ¿cómo va a pasar que me interesas mucho y te quiero mucho, pero te quiero amoldar a mi forma? Y cuando hay control, me vale más. No es amor. Te quiero para mí. No, no. Eso fue control. La respuesta es que te controlaron. Eso no era interés. Pregunta, Joel. Nos ponen en el WhatsApp, doctor. Soy viuda. Hace 15 años tengo un año conociendo a una persona. Me conoció sabiendo que mis padres viven conmigo porque están enfermos. Al inicio los trataba muy bien. Compartíamos todos muy juntos hasta que poco a poco ya no los fue tolerando. Y me dice que ya no se quiere casar con ella. Híjole, qué complicado. Porque si tú fuiste honesta desde el principio y sabiendo que tus padres vivían contigo, punto número uno, los padres son los padres. Y es bien importante. Y sobre todo cuando son ya adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos muchas veces, pues hay que cuidarlos. Pero sobre todo, César, también hay que ver que a lo mejor esta persona creyó que sí podía, creyó que sí podía con el paquete de decir, pues vivamos todos juntos. Y a la hora de la hora se dio cuenta que no. Y eso también está bien, César. De repente pasa también cuando tenemos hijos, ¿no? Que dice, oye, sí, claro, yo te quiero con tus dos hijos. Y luego de repente dices, oye, espérame. De pronto no pude con la carga. Entonces también se vale decir el otro no pudo. Y bien importante, César, esto, querida, no tiene que ver contigo. Ni con tu valor, ni con tu belleza, ni con nada. Que te haga sentir que entonces tú no fuiste suficiente y por eso te está dejando. No digas en qué mi nombre ni en qué parte de Estados Unidos estoy, pero aquí la soledad es muy fuerte. Fíjate lo que me está diciendo. Y estoy en una relación tóxica, pero prefiero estar ahí que estar sola. Híjole, sí, tiene toda la razón. Yo tengo muchos pacientes que viven en Estados Unidos y este es un común denominador. Yo te digo que no necesariamente estar en pareja te va a hacer sentir acompañada. Por ahí creo que hasta hay una canción, ¿no? Que dice que el tema es que, no, de hecho, Robbie Williams, el actor. Ah, yo pensé que me iban a sacar con eso pluma y dije, pues no me la sé, reina. No, 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 porque yo sé que te gusta a ti. No, no, no. No, mucho respeto. Pero bueno, entonces el tema es que dice, lo peor es, lo peor que puedo sentir es estar acompañado y sentirme solo. Eso no lo hace, sí, es de Robbie Williams. ¿Qué pasa con esto? La soledad no se va a experimentar necesariamente porque te quedes sin pareja. A veces estando ahí también te sientes solo y eso es bien triste. Y dos, hay más personas. El amor no lo tenemos que recibir, César, siempre de una pareja. Crea redes de apoyo, vínculos, amigos. Y dices tú, bueno, es que Estados Unidos nadie sale. Ahorita tenemos la virtualidad. Métete a grupos, a cursos, a cosas donde tú digas. ¿Tú eres mi asistente de Tinder o wow? Bumble. Claro, Bumble. Claro, y también cosas como, por ejemplo, seminarios como los que tú haces, donde hay gente que comulga con tus ideas, que tiene tus mismos deseos, tus mismas necesidades, que a lo mejor hasta comparten rasgos de la personalidad. Y ahí hazte de amigos que no te hagan sentir sola. Ella es Wendy Requenez. Hay muchas preguntas, las contestas tú. Sí, claro. Escriban todas las preguntas que nos están llegando directamente a ella. A ella si le gusta. Wendy Requenez en Instagram, en Instagram y en Facebook. Son muchas, Wendy. César, nada más quisiera cerrar con una frase. A ver. Convierte. A ver, el de las frases ya sabes quién era. No, no, no. No, no. A ti querida, lo que quieras. Pero la mía no es matona. Ah, no, sí es matona. Tú dices, no es matona, no, dile. En este sentido de las parejas, conviértete tú primero en la pareja con la que tú quisieras estar. Apláudame. Esa fue matonsísima. Fíjate. Fíjate. Conviértete en la pareja con la que a mí me gustaría estar. Así de tóxica. ¿Te gustaría estar con alguien así? Así de necia. Así de controladora. Así de dramática. Así de celosa. Así de, bueno, ya deja. Así o más claro, no fue así. Claro. Gracias por venir, güey. Gracias. Una pausa. Más 52 81 28 6 10 170 WhatsApp del programa. Ahorita volvemos. ¡Qué paz, qué pazito! ¡Álgase! No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que me escuches. Donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Rosano. Doctor César Rosano, un saludo muy especial desde la ciudad de Los Vientos, la ciudad de Chicago. También para Joel Garza. Yo siempre que vengo del trabajo escucho el programa. Tenga en cuenta que siempre lo escucho. Mi nombre es Rodrigo y llamo de la ciudad de Chicago. Buenos días, doctor César Rosano. Mi nombre es Ineli Villar, Mariana Ineli Villar. Recibo hoy con vida, con los oídos de República Dominicana. Sus programas son un aliento para mi vida y para todo lo que yo les hablo y se lo puedo transmitir. ¿Cómo me hacen reír? Ay, no, es que con ustedes no se puede. Ay, doctor César Rosano. Ay, no, un saludo desde Houston, Texas. El día de mañana inicia la certificación del arte de hablar en público. En línea para toda la gente aquí en los Estados Unidos que se inscribió. Qué gusto me da saber que a partir de mañana vas a desarrollar técnicas para hablar con más fluidez, con más aplomo, con menos miedo, con más seguridad. Empieza mañana el arte de hablar en público. Saludos, Rodrigo, que me estás escuchando en la ciudad de los vientos, en Chicago. A ti, Ineli Villar. También te saludo en Florida y Houston. ¿Qué cómo los haces reír, güey? ¿Por qué? Así dicen. ¿Qué cómo me hacen reír? Bueno, sí me dicen, oye, ¿me mandas a la pista? Le dije, ahorita no puedo, me lo ponen por Instagram. Tiene que ser el nombre muy exótico para mandarte a la pista. Y si no tiene nombres exóticos, ¿qué nombre te hubiera gustado tener que sea exótico? Por ejemplo, Pamela pasa la pista a fuerzas. Pamela. César no. No, César no, pero si le pone un segundo nombre espectacular, claro que pasa. Por supuesto, como por ejemplo César del Campo. César del Campo a la pista. Como usted lo quería ver. Si te acuerdas aquella vez que estoy feliz, déjeme decirles. Yo hacía una conferencia muy, en un lugar. Muy exótico. En los Estados Unidos, ¿en qué ciudad fue? Carolina del Norte. Carolina del Norte. Con el tiburón Maqueda. Con el señor tiburón Maqueda, aquí le mandamos un abrazo muy grande. Pues no me metió a un salón de eventos con esas de bolitas. Yo no lo metí. Bueno, tú no, pero el tiburón no. Ah, sí. Y yo estaba con aquella ruedita como de la... ¿La de las discos? La de las discos de los años 80. Pero muy de los 80. El fiebre del sábado por la noche. Y había varias... Pues no toma Joel eso. Y luego yo de abajo hacia arriba, yo con esa música... Pero es que en el escenario tenía muchos brillitos. Y dije, no, de aquí, mira, de pechito. Pregúntale a César una segunda opinión. Ayuda mucho y más cuando no sabes qué hacer. O estás desesperada como esta mamá. Pues que dice que su hija de 14 años parece, según ella, pues que le gustan otras niñas. A ver, vamos a escuchar esta pregunta. Me gustaría recomendarles un tema que para mí está siendo muy difícil. Yo tengo 38 años. Tengo una hija de 14 años. Y no sé cómo reaccionar porque estoy sospechando pues que ella pues es lesbiana o no. No sé cómo ahora se le diga. Tiene dudas, pero yo me resisto a eso. Y he hablado con ella y yo le digo que yo tuve una niña. Y que la voy a criar como una niña hasta que ella tenga su mayoría de edad. Porque ya que ahorita tiene 14 años. Y si ella quiere seguir con ese pensamiento... No me ha confesado como tal, pero yo la veo. Cambió su manera de vestir. Y he encontrado algunas cartitas como de quiere ser mi novia. Hacia algunas niñas de su salón, de la secundaria. Yo no sé cómo reaccionar. Me gustaría que yo tuve una niña y a mí es muy difícil. Y no quiero que se sienta sola. Gracias por escribirme, gracias por esta nota de voz. Amiga linda, primero, a lo que te resistes persiste. Dos, estamos para apoyar a nuestros hijos, no para hacernos enemigos de ellos. Lo peor que puedes hacer ahorita es ponerte en el rol de enemiga. Estoy de tu parte, mijita. Estoy contigo. Puede ser una etapa de confusión. Puede ser una etapa en la cual mucha gente a esa edad, pues está definiendo su sexualidad. O puede ser que ya ella sepa o sabe perfectamente qué es lo que quiere. Lo que sí requiere es a una madre que esté de su lado. Y discúlpame, pero ponerte en contra en algo así, pues pierdes a una hija. Te lo puedo asegurar porque se va a empezar a alejar de ti. Mejor que abra su corazón contigo, que te platique lo que siente, que te diga. Y que encuentre en ti consuelo en esta etapa de confusión. Si es etapa de confusión, si es una etapa de afirmación, pues para todo hay edad. Decirle, mijita, tienes 14 años. Y para todo hay edad. Asesórate con un terapeuta. Pero un terapeuta, no de los terapeutas castrantes. No, un terapeuta que entienda la situación. Porque esto no es un problema ni es una enfermedad. Y ya nos vamos. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma. San Diego. Este 24 de mayo, Double Tree by Hilton de San Diego. Felizmente imperfectos. La nueva conferencia que ha tenido Sold Out en toda la República Mexicana. Y en los Estados Unidos. Sold Out desde el mes de enero. Todos los eventos han sido Sold Out. Kansas City nos vemos este jueves 20 de junio. Y el 21 en amarillo, en Amarillo, Texas. El 21 de junio, en el Amarillo Civic Center. Que donde va a ser en Kansas, en el Follet Theater de Kansas City. Si quieres boletos, entra a la página cesarlozano.com. Ahí está la venta de boletos. ¿Ya para hasta qué mes, Joel? Ya está hasta el mes de septiembre. Toda la información en cesarlozano.com. Stockton, California. Septiembre 7. Ahí están. Compren sus tickets ya. Ya. Septiembre 7. Hasta Stockton tenemos ya. Sí, hombre. Está cool. O sea, es que la gente está enojada y emperrada. Oye, pues quiero comprar boletos para Reno. Y no, no, no hay. Ya están los boletos de Reno. Los de Las Vegas también ya están los boletos a la venta. Estamos teniendo llenos totales en todos lados. Porque la nueva conferencia está muy divertida y muy constructiva. Ay, muchas gracias. De nada, reina de nada. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la App de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.